La Iglesia Necesitada La Iglesia Necesitada La Iglesia Necesitada El primer ministro indio Narendra Modi se reunió por primera vez con Francisco. Era un encuentro delicado, pues Modi pertenece a un partido nacionalista hindú muy celoso con las minorías de cristianos y musulmanes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además le dio un regalo personal. Una visita llena de gestos de cordialidad. Y antes de marcharse el primer ministro le repitió la invitación a viajar a India. Muchas gracias por visitar. Estoy feliz. Es un honor por mí que suceda. Y me gustaría verte en India. El Papa estuvo a punto de viajar a la India en 2017, pero el gobierno de Modi decidió no invitarle por supuestos problemas de agenda. Lo cierto es que a Narendra Modi le preocupa la reacción de algunos grupos de nacionalistas hindúes radicales muy celosos de la identidad del país que hasta hace pocos años han cometido atentados violentos contra las minorías cristiana y musulmana. Los cristianos son solo el 1,5% de los 1.300 millones de habitantes de India. Una minoría y que, bueno, desde que gobierna el partido de Modi, el BGP, amigos, la situación está empeorando para todas las minorías religiosas, no solamente para los cristianos que por supuesto que lo sufren. Es un país, es un partido muy nacionalista y lo que pretende es convertir a toda la India en hindú. Es decir, todos los nacidos en India tienen que ser hindús y está provocando muchísimas dificultades para que la libertad religiosa pueda desarrollarse en la democracia más numerosa del mundo. Porque el número de población, imaginaos, la de habitantes que hay en la India. ¿Qué está pasando? Pues que está poniendo leyes anticonversión en muchos estados, donde no se pueden cambiar de creencia libremente y donde favorece un clima de que estos hinduistas muy radicales empiecen a hacer ataques contra el resto de, pues, conciudadanos, porque son exactamente igual de indios que el resto, pero que no siguen la religión hindú, ya sean cristianos, ya sean musulmanes, ya sean soji, ya sean budistas, ya sean de donde sean, ¿no? Y en el último año, 21 de los 28 estados de la India se han producido ataques contra cristianos. Un presidente ultranacionalista y populista. De hecho, ya en otras ocasiones, Raquel, lo recordarás, hemos hablado aquí de esas dificultades muy graves que afrontan los cristianos, esa minoría de cristianos en la India, que llegan incluso a la persecución. Por eso, esta posible visita es un signo de esperanza, fundamentalmente, para esa minoría perseguida. Sí, ojalá, ojalá que este primer encuentro sea, pues, la posibilidad de que el Papa vaya a India, sería, como digo, histórico, y que haya más libertad y más tolerancia hacia todas las minorías religiosas, por supuesto, nuestros cristianos. Bueno, vamos a sondear cómo ha sentido la comunidad cristiana en la India, pues, esta visita de Modi al Vaticano, y para ello vamos a contactar con un gran amigo de ayuda de la Iglesia Unitada, que siempre tiene muchos proyectos nuestros, el Padre Soji, que se encuentra en Kerala. Bienvenido, Padre Soji. Cuéntenos, ¿cómo se ha recibido esta visita de Modi al Papa Francisco? Es un momento histórico para la gente de la India, porque todos nosotros estuvimos esperando por ese momento tan precioso, porque en India estamos viviendo en una situación un poquito difícil en estos años. Por eso, para nosotros, el encuentro del primer ministro con el Papa ha sido lo mejor de todo. En todos los periódicos salía ese encuentro como un encuentro histórico. Hemos visto como esta vez el presidente de la India sí invitó al Papa a visitar el país. ¿Qué significa exactamente esa visita para la minoría cristiana? Estamos esperando la visita del Papa con bastante ilusión. Esperamos que Dios hará algún milagro aquí en India con la visita del Papa, porque hay bastantes problemas en caso de… Para vivir el cristianismo tenemos algunas dificultades en algunos estados, que no son tan peligrosos, ¿no? Por eso eso va a abrir la mente de los políticos al cristianismo. Por eso, la visita del Papa a la India va a ser bastante fortificante y estamos esperando esa visita con bastante ilusión. Bueno, aquí en España, gracias fundamentalmente a la ayuda de la Iglesia necesitada, a su mirada atenta a la situación de la libertad religiosa, digo que aquí hemos conocido de esas detenciones a religiosos, nos has contado en algunas ocasiones, Raquel, por llevar hábito o a los sacerdotes por cantar villancicos, lo recuerdo, en la calle de la India. Por eso, le quería preguntar, Padre Solji, ¿son frecuentes ese tipo de presiones, de amenazas contra los cristianos? Aunque no son tan frecuentes, pero hay problemas. Por eso, el Papa es una persona como el padre de todos los cristianos, también está simbolizando cómo es el amor, cómo tiene que vivir el cristianismo, ¿no? Por eso, cuando viene el Papa a la India, creo, la situación también va a cambiar mucho. Padre Solji, me va a permitir que insista. ¿Por qué se producen este tipo de presiones? Es decir, la Iglesia enseña a leer y atiende a los últimos de los últimos. Les recuerda, además, su dignidad. ¿Por qué no gusta esto? O mejor dicho, ¿a quién no le gusta esto? Los que tienen dinero o de casta alta, no quieren eso. No quieren la igualdad. Bastantes problemas ocurren porque ellos no quieren la igualdad. Pero hay amor y hay igualdad de todo en cristianismo. Por eso, no quieren vivir de esa manera. Por eso, hay problemas o había problemas. Bueno, Padre Solji, sabe que Ayuda de la Iglesia Nevitada está siempre cerca de todas las comunidades cristianas de la India. Aproveche, cuéntanos qué es lo que necesitan, cómo podemos ayudarles. Primero es rezar, rezar para los cristianos de India y rezar por India. Lo segundo también es rezar, porque la oración es lo que va a cambiar todo. Pues rezaremos, así nos lo ha pedido el Padre Solji. Muchísimas gracias por acompañarnos, Padre Solji. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Raquel. Ha sido un placer estar con vosotros. Y estamos esperando la visita del Papa aquí a India, especialmente a nuestra zona, en Kerla. Gracias. Bueno, fíjate que a pesar de esas amenazas, de esa situación de acoso a la minoría cristiana, la sonrisa con la que nos hablaba el Padre Solji, ¿eh? Bien visto. Bien visto. Ojalá se produzca este histórico viaje del Papa a la India, porque cuando yo veía el abrazo de Modi al Papa Francisco, pensaba cuánta gente necesitaba ver esto para que luego notice a sus vecinos cristianos. Ojalá. Se han abrazado, vamos. Bueno, y como nos pidió hace, lo recordarán hace unos días, el Padre Jorge Naranjo, queremos continuar contando lo que está ocurriendo también en Sudán. Como recordarán, tras el golpe de estado de hace unas semanas, ese fue el motivo de nuestra preocupación. Todavía estamos en una situación de bastante incertidumbre e inestabilidad que está trascendiendo incluso las fronteras de este país y que está afectando a toda la zona también, a su nación hermana, a Sudán del Sur. Pues sí, porque si la situación es complicada, el hecho de que encima haya un posible golpe de estado y más inestabilidad en el norte afecta a toda la región. Y tenemos en este momento la ocasión de hablar con Monseñor Cristian Calazare, que es recién nombrado obispo de Rumbek en Sudán del Sur, que sufrió un atentado nada más ser nombrado, nada más ser electo, todavía no ha tomado posesión, y que está aquí con nosotros en 13. Bienvenido, Monseñor. Gracias por invitarme, Raquel, a ti y a todos los espectadores. Bueno, queríamos preguntarle, porque estábamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Sudán, ¿cómo afecta esta inestabilidad a Sudán del Sur y a la Iglesia, a todos ustedes? Obviamente la población es una población que sufre por el conflicto, sufre inestabilidad, pobreza endémica, la falta de servicios básicos, y entre esta población también hay cristianos. La Iglesia lleva y sufre las mismas heridas de la población, como son la pobreza y las heridas de la violencia, que también están presentes en la Iglesia. De hecho, lo que me sucedió a mí es claramente un signo de esto. Así es, desde aquí estuvimos muy pendientes de ese ataque que sufrió Monseñor Calasare el pasado abril, poco después, además de ser nombrado obispo de Rumbek por el Papa, y fue un ataque, Monseñor, que casi le cuesta la vida. Para mí, ese ataque fue un shock, porque en muchos momentos difíciles en Sudán del Sur, nunca me había sentido en peligro, porque estaba protegido por la gente, pero ese día me encontré con dos jóvenes ante mí, apuntándome con un fusil por la noche, sin tener modo de huir. Gracias a Dios, ellos dispararon, pero el Señor guió las balas para que no hicieran demasiado daño, impactaron en las piernas, en los músculos, pero no impactaron en zonas vitales. Le pido perdón de antemano, porque sé que no es fácil rememorar ese momento de shock. Me consta, además, que obviamente no habla demasiado de ese atentado, pero quiero que nos cuente, porque para recuperarse de ese ataque, me consta que ha pasado usted por hasta seis operaciones, seis. Pero sobre todo, yo lo que quiero que nos cuente, siempre ha dicho que lo primero que hizo, lo primero, al ser consciente de que había sufrido un ataque, lo primero que hizo fue perdonar a sus agresores, ¿no? Esto que sucedió, yo lo leo como una herida, que representa las heridas del pueblo de Sudán del Sur, y que es un momento también de gracia, porque me da la humildad para hacerme pueblo con las heridas del pueblo y volver a levantarme para ser un signo para la gente y mostrar también que uno se puede levantar de nuevo a pesar de las heridas que sufren por un conflicto que no termina, por tantas armas presentes en el territorio, por tantos territorios ocupados por milicias y por tanta gente desplazada. Ante esa desesperación, dar esperanza de que se pueden curar las heridas, que puedes volverte a levantar y caminar en la vía de la paz, se puede hacer todo esto a pesar de todo. Pues muchísimas gracias, Monseñor Carlasare, por su testimonio. Desde luego es un ejemplo de cómo hacerse uno con el pueblo y sufrir con él. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros. Permanezcamos unidos en el amor que tenemos a este continente, a África, que ciertamente tendrá grandes dones que dar al mundo. A nuestra Europa también un poco envejecida y necesitada de esta juventud y vida que nos viene de África. Un saludo a todos. Gracias. Y escuchemos ese mensaje de ese testimonio de otro testimonio más realmente impresionante, en este caso el de Monseñor Carlasare, y de cómo la Iglesia, lo que decimos tantas veces, Raquel, cómo la Iglesia permanece siempre con los que más lo necesitan. Con los que sufren. Monseñor Carlasare, nuestro amigo de Kerala, la India, todas las semanas traigo aquí estos testimonios de fidelidad y de perdón. Les propongo ahora que sigamos en África, que está sufriendo mucho. Es el país, el continente de la esperanza. Ahora, les voy a poner el ejemplo de otros dos sacerdotes anónimos que cuando los enfrentamientos entre la guerra de Eritrea y Etiopía decidieron quedarse y vivieron literalmente debajo de un árbol y ahora siguen ahí quedándose y están trabajando con los jóvenes para evitar que se vayan y que abandonen el país. Vamos a verlo. La guerra entre Etiopía y Eritrea comenzó el 27 de mayo de 1990. Algunos consiguieron escapar, otros no y tuvieron que quedarse. Los sacerdotes, las congregaciones decidieron permanecer con los que se quedaron. Los invasores estuvieron dos años y durante ese tiempo destruyeron todo. Fue un tiempo muy difícil. La gente no tenía refugio. Nos quedamos con ellos debajo de un árbol y vivimos como ellos. Hoy los soldados de Eritrea están en un lado y los soldados de Etiopía en el otro. No hay guerra, pero tampoco hay paz. Etiopía no es una zona agrícola. A no ser que críes ganado, la gente no puede vivir bien si no puede vivir sin agricultura. El ganado pasa hambre, enferman y hay sequía. Por todo esto, los jóvenes dejan los estudios y comienzan a migrar, a irse a otros sitios. Si no tuvieran que migrar, podrían tener una educación o un trabajo. Así podrían quedarse. Los fieles viven aquí, pero como ves, necesitan mucha ayuda. Me gustaría decir gracias. No puedo decir nada más. Pues junto a todas estas personas sosteniendo a esta iglesia que más sufre, ya saben que está Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación con la que ustedes también pueden ayudar entrando a la página web Ayuda a la Iglesia Necesitada punto org. Hasta la semana que viene. Gracias. Estábamos haciendo planes. Ustedes no lo saben, pero estábamos haciendo planes para la semana que viene. Gracias, Raquel. ¿Qué me voy a traer? Pues espérenos el martes que viene, amigos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Todo para la mañana. Gracias.